Música Al más puro estilo del cine negro mexicano nace este otro personaje que al igual que Carlos Balmori parecen salir de las páginas de una novela como si de personajes ficticios se tratara esto es lo que sin duda los hace tan atractivos Las páginas de esta novela de la vida real las comenzaremos con este primer capítulo Música En aquella gran fiesta que daba Balmori en su mansión de Coyoacán llega como invitado el famoso Valente Quintana el cual había sido citado esa noche por el mismo Balmori para investigar los robos que habían tenido lugar en una de sus fábricas y el cual sospechaba de una mujer que se hacía pasar por hombre para cometer sus crímenes y Balmori estaba convencido de que aquella misteriosa mujer asistiría esa noche a aquella fiesta Valente Quintana no perdió la oportunidad de aceptar el caso sabiendo que eso le dejaría un muy buen pago por parte del multimillonario pero aún con la fama que precedía el detective en toda la noche no pudo dicen que por primera vez resolver el misterio de la ladrona disfrazada hasta que Balmori como era habitual se desprendió de su disfraz y le reveló la broma de la cual había sido víctima el reputado detective Quintana entre risotadas de los invitados Valente Quintana enfureció y juró para sus adentros que esa humillación no se quedaría ahí Quintana se convirtió en un habitual a las fiestas ficticias de Balmori esperando pacientemente su momento de revancha ya saben, la venganza es un plato que se sirve frío en una de esas veladas de alta alcurnia Quintana contrató a un actor para fingir un terrible asesinato fue tal el susto que se llevaron los presentes y más Conchita en su papel de Balmori que después de la venganza de Quintana jamás fue invitado a las Balmoreadas pero era la reputación de Valente la que estaba en juego una reputación que le costó mucho construir y aquí seguiremos con el siguiente capítulo Justo al comenzar la última década del siglo XIX y un año después de aquellos huracanes que casi acabaron con la ciudad de Matamoros llegó Valente Quintana a este mundo como si su presencia trajera la calma en tiempos revueltos y hasta el clima supiera que había llegado el apaciguador de huracanes aunque los suyos fueran los huracanes que traen las bajas pasiones humanas Los primeros años de Valente en aquel Matamoros en reconstrucción se han perdido y cada vez son menos los que pudieran contarlos tiempos que inevitablemente se perderán aunque esos momentos memorables aún se pueden contar como aquel día que tomó sus maletas y emprendió el viaje a lo más cercano que tenía como tantos otros que comenzaron a abandonar la ciudad que lo vio nacer aún con el temor de que la desgracia regresara a la ciudad Al otro lado lo esperaba Brownsville y empleos acordes a su experiencia, edad y nacionalidad a veces mal pagados pero era lo que había que hacer para salir adelante Un día, por azares del destino comienza a trabajar como dependiente en una tienda de abarrotes El que parecía al principio como cualquier otro empleo sería uno que lo marcaría de por vida Nada relevante pasaba en aquel empleo hasta que un día hubo un robo y el dueño de la tienda lo acusó de este crimen pero él terco y suspicaz como era se empeñó en demostrar que él no era el autor de ese robo y comenzó buscando evidencia y poco a poco fue apareciendo su verdadera personalidad enfrentándose a una gran pasión por encontrar la verdad y demostrarla Sin ningún conocimiento del proceso de investigación y a puro golpe de intuición demostró su inocencia y resolviendo así el caso de robo el cual había sido cometido por otro dependiente Ahí nacería por segunda vez Valente Quintana Esa pasión lo lleva a matricularse en la Detective School of America graduándose con honores y por esa razón le llega a la mesa una jugosa oferta de trabajo en Estados Unidos como inspector de la policía Pero como toda buena oferta las letras pequeñas escondían algo y era que lo obligarían a renunciar a su nacionalidad mexicana a cambio cosa que él rechazó rotundamente y así fue como regresó a México Viaja hasta la Ciudad de México y en donde ya con 27 años ingresa a la Inspección General de Policía y aunque aquí comenzaría desde abajo estaba en su país El ser inspector estaba aparentemente lejos porque comenzó como gendarme pero sus habilidades innatas para la investigación le hacen ganar popularidad y reconocimiento en el cuerpo de policía Quizá esos comienzos de policía de a pie fueron los que realmente formarían su sólida carrera porque fue ahí donde comenzó a tener contactos por todos los bajos fondos de la ciudad confidentes que lo ayudarían en toda su carrera profesional en la policía mexicana llegando así a ser jefe de comisiones de seguridad el gran puesto al que aspiraba había llegado En aquellos años revueltos de la vida mexicana en donde se comienza a vislumbrar un nuevo panorama nacional pero aún con muchas cosas por reformar el delito estaba a la orden del día y esos grandes cambios comenzaron a traer casos y más casos a su mesa Estalla la guerra cristera en un México aún doliente por la revolución nacida a raíz de conflictos traídos de la misma revolución en la que se buscaba con la ley de calles controlar y reducir el culto religioso en el país Los llamados cristeros se levantaron en armas contra el gobierno y de ahí nace el que se llamaría a sí mismo el mártir cristero José de León Toral quien fuera la mano ejecutora del asesinato de Álvaro Obregón y la autora intelectual una monja conocida como la Madre Conchita Este hecho llevó a las autoridades a encargarle el caso a Valente Quintana el que se disfrazó de preso para que lo encerraran en la misma celda que Toral para sacarle toda la verdad y descubrió así el verdadero nombre de Toral y que la Madre Conchita miembro de la Hermandad del Sagrado Corazón era la autora intelectual del crimen Este caso le dio mucha fama a Valente que pasó de ser un buen miembro de la policía a ser el detective por excelencia de aquel México entrando a la modernidad Pero este no fue el único caso en el que Valente resolvía sobre monjas Él fue el que descubrió el convento perdido en Puebla de esa historia que ya les hemos contado justamente en el episodio del Mole Poblano así es que si no lo han visto cuando termine este capítulo vayan y véanlo Valente hacía de todo por resolver un caso así fuera un simple robo, asalto o el asesinato de un presidente para él no había caso pequeño y aunque muchas de sus técnicas para encontrar la verdad ahora nos suenen descabelladas para la década de los años 20s y 30s eso era lo habitual no tan solo en México conociendo todos los bajos fondos de la noche se disfrazaba de lo que hiciera falta con tal de llegar al fondo del asunto un día era vendedor otro mendigo otro delincuente o prostituto siendo el maestro del disfraz no era de extrañar que le doliera tanto la humillación que le había hecho Conchita Jurado Valente Quintana se encargó de muchos casos no solo en la Ciudad de México sino en toda la República y en Estados Unidos haciéndolo famoso en ambos lados él fue quien atrapó a la famosa asesina Clara Phillips la que con un martillo de 15 centavos mató al amante de su esposo la cual fue arrestada pero escapó de prisión según por haber cortado los barrotes de la celda y escapar desde el techo de la prisión bajando por un desagüe pero la verdad es que el sheriff la dejó escapar pero no se sabe a cambio de qué escapó a México donde Valente comenzó su búsqueda y no paró hasta encontrarla en Honduras fue extraditada y eso le dio a Valente una muy merecida reputación en el país vecino por las calles ya se escuchaba el lema de cuando un caso quedaba sin resolver si Valente Quintana hubiera estado a cargo de la policía las crónicas hacen nota de los muchos delincuentes que acabaron tras las rejas por él se dice que más de 100 mil aunque es también lógico que esos números se engordaran para vender la nota aunque eso favorecía mucho a la fama del detective pero al mismo tiempo comenzaron a surgir historias de cómo llegó hasta torturar prisioneros en favor de esclarecer los casos pero como decimos eso no era particular de la policía mexicana y con la fama llegan también las historias negras como esa de que en dos ocasiones pisó la cárcel sufriendo en carne propia lo que sucedía con sus perseguidos la primera vez fue por ser acusado por un asesino que él había metido a la cárcel declaró que Quintana había mandado matar a Teodoro Camarena jefe de un grupo criminal que había sido capturado por él cuatro años antes sin objeción alguna Valente dejó que lo encarcelaran sabiendo que pronto se esclarecerían los hechos y así fue aunque la opinión pública temía que habiendo capturado a tantos delincuentes se convertiría en una víctima en la cárcel por eso se le puso en una celda aislada aunque salió poco después sin cargo alguno también fue acusado por meter de contrabando sombreros panameños al país cargo del que también fue absuelto de algún modo se tenía que detener al gran detective que había dado este país aunque el ingenio de Valente no se remite solo al trabajo detectivesco él también comenzó a producir refrescos y formó una compañía y él es el creador de un refresco de apio el cual nos encantaría probar si la receta aún existiera en el mercado en 1929 fue nombrado inspector general de la policía de la ciudad de México por el presidente Emilio Portes Gil y durante ese año de administración creó el escuadrón secreto para la vigilancia de la ciudad y la primera policía femenil en el mundo entero eso es tener visión a futuro cuando deja el cargo regresa como encargado del Buffet Nacional de Investigación fundado en 1926 donde resolvió cada caso que llegó hasta sus oficinas hasta su muerte en 1969 fue tal la fama de este detective del cual no se sabe a ciencia cierta cuántos miles de casos resolvió pero que su presencia era imprescindible en el arte mexicano acreedor de ser la inspiración de Rodolfo Usigli para su ensayo de un crimen o de Rafael Bernal con su complot mongol los cuales se basaron en la estampa inverosímil de Quintana dándole ese hallo de Cheryl Holmes pero este nuestro valente de carne y hueso pero además de eso fueron dos películas las que definitivamente tomaron dos de sus casos para crear sus argumentos el misterio del carro express y el mensaje de la muerte las dos de Zacarías Gómez Urquiza de 1953 esto convierte a nuestro protagonista en una verdadera leyenda viva que más parecía salida de la imaginación de un buen guionista el arquetipo del cine negro por excelencia aunque Valente en una entrevista afirmó que estas películas hechas tanto en México como en Estados Unidos sobre el tema policial solo eran escuela para criminales por consiguiente un verdadero peligro se cuenta que una vez para atrapar a una banda de ladrones de autos dejó un lujoso automóvil a la buena vista de todos no sin antes haber puesto pintura en las llantas para que los ladrones dejaran su rastro y así fue como los atrapó y si ya de cine estamos hablando ¿qué les parece cuando el mismo William Randolph Hearst inspirador del ciudadano Kane le mandó a su casa 87 periódicos con su biografía tras el exitoso caso de Clara Phillips La Tigresa del Martillo así de famoso era y es una pena que al que se le considera uno de los más grandes detectives del mundo ahora esté tan en las sombras de nuestra historia y no habiendo vivido tan atrás en el tiempo a ver si va a ser verdad eso de que los mexicanos no tenemos memoria y bueno amigos esperamos que les hayan gustado estas dos interesantes historias de estos dos personajes Conchita Jurado y Valente Quintana dos personajes que definitivamente no tenemos que olvidar de nuestra historia porque fueron parte fundamental del desarrollo social del México del siglo XX y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio y no se olviden de suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y compartir nuestros videos en redes sociales para apoyar nuestro canal y activen las notificaciones para que sepan cuando publicamos nuevo contenido nos pueden seguir en redes sociales nos encuentran en todos lados como LoveMX TV y en nuestra página web www.lovemxtv.com y así juntos seguir descubriendo las bellezas y la historia de nuestro hermoso país